Los celebramos en el corazón nada más. Mazatlán es el puerto que debería tener las mejores bandas, los mejores equipos, organización de músicos, pero no existe eso. El día antes de Cilia era muy bonito hace unos 10 años, pero ahora actualmente nomás lo hallamos en el corazón. Si ahorita van para la colonia, van a ver los músicos borrachos allá en las colonias. Pero ¿qué celebran? Si no quieren tener un sindicato, no quieren tener un mando de nadie. Ya no es celebración. ¿De qué sirve el malecón tan bonito que tenemos en Mazatlán? La banda, el que la jala, quiere que lo vean jalando la tambora, el malecón. ¿Para qué tanto arreglar el malecón? Nos quitaron el estacionamiento, nos quitaron todo, y nomás llegamos allá al malecón. ¡Ya, ya, ya! ¡Es una tristeza!